Una vida partida, cansado de movidas, hasta la cocina y un poco más. La vida se torcía, y aunque no lo quería, no, se caía y caía, en esa tentación. Y se quedó vacía, la cama y el vacío, aunque no lo creía. Así pasó, todo fue un destello, una ilusión. Todo ha sido un mal sueño, del que no despertó. Y a veces llora su pena, y lágrimas de alegría, cayendo por su mejilla. Cuando está bien. No entiende nada, medias, o todo, nada, no hay tregua. Perder o vencer, llegar a estar bien, una solución. Dame tu querer, todo ya pasó, hagámoslo bien. Te quiero morir, lo primero en. Tú no sabes cuánto, he esperado este momento. Tú no sabes cómo, estoy reescribiendo el cuento. De la pesadilla, conseguir sacar un sueño. Rezo de rodillas, cada noche por todos nosotros. Rezo de rodillas, cada noche por todos nosotros.